Hoy conocimos el rival de la Copa Sudamericana. Bueno, Coquimbo ha hecho un muy buen campeonato 2023, ha sido una clasificación meritoria a este torneo internacional, por lo tanto, en principio debería ser un rival complicado, un rival difícil, pero bueno, tanto ellos como nosotros seguramente modificaremos nuestro plantel, habrá nuevos jugadores y difícil evaluar 100% cómo será ese partido, pero bueno, con muchas expectativas. También nos tocó jugar de local, por lo tanto, cuando recién tengamos bien clara cuál va a ser la programación, cuál va a ser el día y la hora, ahí seguramente anunciaremos dónde jugaremos este importante partido, así que bueno, tenemos una renovación de ilusiones siempre que empieza un año en torneos internacionales y esperemos que nos vaya bien.